No cierran las fronteras, tu obra es el odio La muerte a mi nación, tu patria, tu religión Yo vivo en barricadas, ustedes de esta nación Yo con la corrompa, tú poni la destrucción No sé culo ablizado, y tú con te chiamarás Todas las fronteras, tú ganas con tu presión La muerte a mi nación, nadie con ríos de sangre No sé qué sonreír, el mundo va a desmejar Si tú querés, tú y la doración Tú eres mi carácter, tú prensa mi amor Tú carácter, tú eres mi carácter Tú eres mi carácter, tú prensa mi amor Mis sueños quedaron en escoplos sepultando Mi risa, mi alma, solo tiene radio Mi cultura, no existirá Mis sueños quedaron en escoplos sepultando Mi risa, mi alma, solo tiene radio Mi cultura, no existirá 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 Si tú querés, tú prensa mi amor Tu tierra de destruir, me adoras construir Me adoras construir, me adoras construir Me adoras construir, me adoras construir Los llenos, las lasteras Tú haces el agón, la muerte, expidación Tu patria, tu religión Yo vivo en barricadas Ustedes, preparación Yo juego a correr, vamos a tocarme La destrucción Ya es correr, ya es correr Es comer, va a beber Ya es correr, ya es correr Es comer, voy a sobrerever Ya es correr, ya es correr, ya es correr Ya es correr, ya es correr Con la presidencia Salario, mi esposa, ya Me sea, mi pobreza Ya es correr, ya es correr, ya es correr Yo voy a sobrerever Ya es correr, ya es correr Contra el fútbol Contra el fútbol Contra el fútbol Contra el fútbol Cuatro de la mañana Fernan Batallón Variado por el cajo Que me reclutó Me han lavado el cerebro Y me han hecho creer Que el nombre de mi patria Que se debo de ser Todo lo que me digan Para sin poder Que no tenga dinero Y se deje coger Contra el fútbol 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 Servicio Militor Contra el fútbol Servicio Militor Color del teniente Manda en el camión Empieza a la cacería Va a perder el cañón Va a ir escorriendo Olvidando sus miradas Me perderé su vida Tú no hay esperanzas Contra el fútbol Contra el servicio militor Contra el servicio militor Contra el servicio militor Contra el servicio militor Contra el fútbol Contra el servicio militor Contra el fútbol Contra el servicio militor Contra el fútbol 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 ¡Gracias! 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 Niño, sé las basuras, niño, sin un mañana, niño, sin una hora, niño, sé lo que extrañas. ¡Gracias! Niño, sé las torturas, niño, sin un mañana, niño, sin una hora, niño, sé lo que extrañas. Niño, sé las basuras, niño, sin un mañana, niño, sin una hora, niño, sé lo que extrañas. ¡Gracias! 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 lo que tienes te creen superiores te creen inocables tortura de la empresa ya llega la expropiación Tuned Europa es una mierda Europa es de los idas yo me entrego con estas pu** calaveras Pan тем sesgales bríd Hopefully Sistrib suspense Y es no la inimigada Mientras Rusia heet la mierdaa ¡Panjen au break! El put** col** ¡ Washington! Cubren los huevones, la ley de paz Miren de cada vez, brotan en el puto mar periterráneo Niñas amadas, vidas adquiridas, por los dios negativos Ropa frontera, y el exfonio, y la vanilla Pelos, sudos, encorbatados, tebros llenos, y el resto del mundo Líneas, perrueles, no tuvisteis, no me sientes No tuvisteis, no me sientes, no dirás Cubren los huevones, hablan de paz Miren de cada vez, brotan en el puto mar periterráneo Niños ahogados, vidas adquiridas, por sus dios negativos Van a llorar todas las putas guerras, la gente Que se exploten en vuestra puta cara Y esos perros del Vaticano, que eres el pobre héroe Y esos perros del Vaticano, que es de las armas Acorda, diabla ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que gritan vuestras mentes? Latinoamérica siempre unida Latinoamérica siempre viva Muchas voces y sentimientos me perturban cada día Y el corazón cree de mi gente Derraparse de la tierra del instituto en el sistema Y en falta de epidemia contra ataques urbana Latinoamérica siempre unida Latinoamérica siempre viva Dime ¿Qué pasa? Ellos somos la escritura Que ¿Qué engendran los fronteros? No tenemos todas las reglas 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Podemos Gimme? Consiguitos cristianos! ¡Oh! Enjured Resistente que te pierdo por casa por las que te pierdo ¡Ian! ¡Aspire! ¡Mesa lisa! A todos los días la cruz de trabajo Ya estás aspeado de la vida que ha llevado Vida, venida, pesadilla A todos los días la cruz de trabajo 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 Armando desorden ya me está aburriendo toda la humanidad A todos los días la cruz de trabajo A todos los días la cruz de trabajo No deseo olvidar Lo hallar en casualidad A todos los días la cruz de trabajo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.